¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y como siempre, gracias por seguir en la señal del Heraldo Televisión. Bienvenidos a esta mesa de análisis y de debate en donde tocamos siempre los temas más importantes de la agenda nacional y temas sociales que también es importante tocar. Soy Maximiliano Espejel y vamos a abrir el día de hoy este tema y este debate con la siguiente pregunta. ¿Existe la depresión navideña? Si es así, ¿qué es la causa y además cuáles pueden ser también las consecuencias de quienes la padecen? Hay circunstancias también que tenemos que hablar y ciertas también actitudes de la gente que pues padece siempre una situación así, además parecen indicar que sí existe acerca de estas situaciones, de estas historias, un fenómeno de tristeza en esta época del año justamente, aunque no en todos los casos está relacionado con un trastorno depresivo. Vamos a escuchar al respecto también un reconocimiento y sobre todo una reflexión al respecto de este tema. Existen factores relacionados con el entorno que nos pueden generar sentimientos de tristeza o ansiedad, especialmente en la época navideña. En ciertos casos, lo que para algunos podría tratarse de una depresión, en realidad se debería al trastorno afectivo estacional, una patología que produce cambios graves de ánimo durante el invierno cuando hay menos luz. No se sabe con certeza la causa, sin embargo, investigaciones indican que con la disminución de la luz también se genera una baja en la producción de serotonina, la que algunos llaman la hormona de la felicidad. Esto es más común en los países nórdicos. En el caso de México hay expertos que señalan que lo que se padece no es depresión estacional, sino tristeza ante la frustración, pérdidas o fracasos que cargamos al final del año. De hecho, todos los años normalmente cuando se acerca Navidad me da como nostalgia. Tal vez por personas que ya no están actualmente, por cambios que viví en el año. A veces estamos sumergidos en los que no tenemos. En caso de presentar cambios de apetito, sueño o disminución de energía que se prolonguen por más de dos semanas, es recomendable buscar ayuda o acudir a un especialista. Heraldo Media Group Bien, para hablar entonces de este tema es un tema importante y es un tema que está en bogos sobre todo en esta época navideña. Vamos a platicar con especialistas que están acompañándome en la mesa el día de hoy. Primero saludo con mucho gusto a Manuel Rosales Tristán, él es médico, psiquiatra y también especialista en estos temas. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Está también con nosotros Adriana González del Valle. Ella es terapeuta en Shadow Work, es decir, terapia de la sombra y también sanación con obsidiana. Muchísimas gracias Adriana, bienvenida. Gracias Max, gracias. Muchas gracias. También está Adriana Velasco. Ella es especialista en terapia familiar, sistémica y también breve. Muchísimas gracias Adriana y bienvenida también a ti. Gracias por la invitación. Al contrario, y finalmente saludo con mucho gusto y presento a Mariano Salinas, él es psicólogo social y también experto. Es importante que se sume a esta mesa. Muchísimas gracias y bienvenido Mariano. Gracias por la invitación. Muchas gracias. A ver, en esta época del año y en este tema del que muchas veces se habla poco, contrariamente, en donde generalmente vemos en todos lados siempre felicidad, armonía, etcétera. Es con lo que nos bombardean las campañas publicitarias. Hay un sector de la población muy grande, más allá, más grande de lo que esperamos, que sufre de depresión, que sufre de ansiedad, que tiene estos padecimientos precisamente por no haber concretado tal vez los propósitos, como lo veíamos en la nota del año, o por otras situaciones, pérdidas familiares. ¿Cuál es la incidencia más recurrente en estos temas en la población mexicana? Y además, ¿cuáles son también las causantes que lo pueden padecer? Claro. Los estados emocionales son estados que reflejan una adaptación a un entorno y evidentemente somos seres sociales, estamos cargados de significados, nos adaptamos y respondemos a experiencias de vida y evidentemente hay ciertas fechas, como lo que conllevan las épocas decembrinas, que evidentemente pueden ser como el recordatorio o como una señal de duelos, de pérdidas anteriores y esto hace que se experimenten diferentes tipos de cuadros. Hablando, la introducción al programa me parece muy, muy acertada porque al hablar de salud mental tenemos que hablar de emociones que son adaptativas, emociones normales y distinguirlas de lo que se llama una depresión o un trastorno depresivo. ¿Cómo se puede distinguir de una a otra? Los estados emocionales que se consideran adaptativos representan mecanismos de adaptación, nuestras emociones nos ayudan, la tristeza nos lleva a un estado de introspección para poder comprender, para poder analizar situaciones que están sucediendo y poder adaptarnos. Hay una característica muy importante para poder distinguir un estado de tristeza normal, que no es causa de consulta porque el pensamiento permanece flexible, es reflexivo, se adapta. Al contrario del pensamiento que forma parte de una depresión, de un trastorno depresivo. Se puede usar el término maleable también, o sea que puede estar... De alguna manera es maleable por supuesto porque considera, está flexible, cambia, se mantiene dinámico. El pensamiento que forma parte de una tristeza patológica, es decir, de una depresión o un trastorno depresivo, al contrario es un pensamiento rígido, inflexible. Repite la pérdida, repite los elementos negativos, repite la culpa, el reproche y en este sentido evidentemente se tratan de circunstancias que son diferentes. Claro, es como una autolaceración tal vez de alguna manera espiritual o algo así, es como estigma que se viene acarreando durante mucho tiempo y que en estos momentos o en los momentos en donde se termina un periodo o donde termina una etapa, es cuando más se refleja. Por supuesto. Y en este sentido las incidencias de los síntomas de tristeza y cuadros depresivos pueden tener una variación pero se llegan a reportar desde un 1% hasta un 10% de la población. Y son 4.4 millones más o menos de mexicanos los que tienen este padecimiento. Así es. Oye Susana, a ver, háblanos de esta terapia, perdón, Adriana, 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 de terapia de las sombras y sanación con obsidianas, ¿en qué momento sale, cómo surge, cómo trabajas con ella, cómo fue la metodología del paso a paso y además cómo funciona, platícanos un poco. Adaptado a este tema de la depresión navideña. Y a cualquier otro tema, porque bueno, ahora estamos hablando por el tema de la depresión navideña de esta época, pero yo me imagino que la usas para diferentes... En general, el trabajo con la sombra, pues sí, nos ayuda muchísimo a lidiar con los estados o cuadros depresivos, incluso encontrar los orígenes, las verdaderas causas de la depresión. Particularmente con este tema que estamos hablando hoy de la depresión navideña, que creo que bueno, es como llamamos nosotros depresión estacional, hay muchos factores que lo detonan, pero desde el aspecto de la sombra podríamos decir, ¿cuáles son los aspectos inconscientes que me llevan a experimentar o a repetir cuadros que tienen que ver con tristeza, con nostalgia, con dolor, con enojo, con resentimiento, que definitivamente pues pueden estar apareciendo en personas, es decir, cada navidad, la navidad me remite, ¿no? Es incontrolable, o sea, hay personas que realmente no pueden controlar que la navidad las lleva a estados como de baby blue, o sea, entonces es como el blues de la navidad, literalmente. Entonces se dispara muchísimo la compra porque a forma de llenar vacíos emocionales, vacíos existenciales, las personas empezamos a abusar un poquito de la comida o de la bebida, también como una forma de escapar, de no contactar con las emociones, esto ya es trabajo de la sombra, todo esto que te estoy hablando. Son una especie de sedantes, ¿no? Emocionales. Exactamente, y estar, se pierde como el contacto con el presente, tratamos de evadir lo que estamos sintiendo en realidad por no contactar. Muchas veces lo que pasa es que la navidad, como es el cierre de año y nos pone en contacto como con la evaluación de qué logramos, qué no logramos, qué hicimos, es como el examen final del año, entonces a veces pues no salimos muy contentos con los resultados, con nosotros mismos y eso nos conecta con sentimientos de pérdidas anteriores, rupturas, duelos no cerrados. Claro, pero no será eso también en donde en una sociedad tan exigente se plantean también digamos que metas que no son siempre alcanzables, que nos exijamos hasta demás que seamos perfeccionistas. La expectativa tiene mucho que ver, las expectativas tienen mucho que ver porque esta época particularmente nos dispara mucho qué es esperar desde el Santa Claus, o sea, hablo en toda esta cultura de consumo hacia los niños, ¿no? Tanto como a los adultos, esperamos siempre que sea el Happy Christmas, el Merry Christmas y todos felices y la reunión familiar donde todos estamos encantados y nadie se pelea con nadie, pero en realidad hay bastantes navidades que terminan, ¿no? La cosa... Entre familiares precisamente, ¿no? Claro, claro, precisamente por todas estas... ¿Cuántas historias? Yo creo que todas, la mayoría, y cuando dicen, es que qué familia me tocó, si voltearas a ver que casi todas las familias tienen esta situación, sería... Y así como se disparan suicidios, también en esta época sube muchísimo el índice, como 40, 45% del índice de suicidios en esta época, ¿por qué? Porque la gente con menos luz, el efecto también de la luz solar, desde el aspecto del trabajo con la sombra, tiene que ver, ¿por qué? Porque todos estamos enfrentando más oscuridad durante el día, entonces, aunque no pareciera el cuerpo, o sea, está acostumbrado a trabajar con luz solar, cuando oscurece más temprano, el cerebro también nos mete emocionalmente a estados que tienen que ver con la psique, con la noche, con el misterio, con lo oculto, con lo inconsciente, entonces, también estamos moviendo muchas cosas, que es como nuestros propios ciclos estacionales emocionales internos, porque no podemos dejar de ver que sigamos siendo un organismo que forma parte de la naturaleza. Y ahora, cuando usamos elementos de la naturaleza, minerales, piedras, en este caso, con las obsidianas, ¿cómo funciona este aspecto para una terapia? Bueno, la obsidiana es una... Es una piedra curativa desde las épocas prehispánicas. Sí, es una piedra muy poderosa de curación, de autocuración, porque en realidad es el paciente el que se cura usando la piedra, o sea, nosotros... ¿Fortándola? ¿Fortándose con ella? Sí, hay distintas formas de usarla, pero definitivamente yo diría que la Navidad no es el mejor momento para empezar la terapia de obsidiana. Claro, es que como yo sé que tienes esta parte, es una metodología de terapia de obsidiana. Es una metodología muy profunda y nos lleva precisamente, voluntariamente... Y sobre todo para conocerla, porque si dices que no es en esta época, tal vez, propósitos del próximo año... No, es ideal para llegar a enero y decir, llevo toda mi vida, que todas las Navidades me detonan, estos estados, no puedo controlar mis gastos, me dejo ir con la tarjeta de crédito, porque es mi forma de llenar mis vacíos, deja de... no le busques, ask shadow work. ¿Por qué? Porque hay que buscar qué te detona eso, qué quieres llenar, qué vacío, qué pérdida, qué duelo, qué no has cerrado, qué vienes a lo mejor arrastrando desde niño, o sea, y ni siquiera lo puedes ver. Y hoy se sigue, entonces a veces la Navidad es... me pone muy irritable y me peleo con todo mundo y es algo que se repite y se repite, oye, observa, es trabajo con la sombra. Entonces, sí puede ser un buen inicio de... o sea, un propósito de inicio de año hacer trabajo con la sombra, por supuesto. Sí, para quienes quieren iniciar. Como para decir, no quiero repetir para el próximo año todos mis disparadores inconscientes. Claro, sobre todo y además, no sé, de manera irónica, en esta Navidad es como una bola de nieve, porque te endeudas con las tarjetas y cuando viene el pago de las tarjetas y se te viene toda esa avalancha, te deprimes todavía más, vienen nerviosos, etcétera. Correcto, así es. Entonces, más allá de tratar de tapar ese vacío, esa depresión, se puede llegar a incrementar si no tienes esa conciencia de lo que viene en el futuro. Así es, y solo por cerrar el punto de... ahorita que hablábamos de los suicidios, cómo se disparan, también estaba viendo que la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2020 la depresión en México va a ser la causa número uno de discapacidad de las personas, de discapacidad hasta laboral. Entonces, foco rojo, o sea, eso es porque las personas no estamos haciendo un trabajo terapéutico personal. Totalmente. Hay quien cree que ir al terapeuta o ir al psicólogo o hacer una disciplina, una práctica espiritual, la que sea que te ayude a entrar en contacto con tus emociones, la que sea, no importa, los psicólogos no es el único camino, pero que no hace el trabajo es una bomba de tiempo, porque en realidad es como lavarse los dientes. Totalmente. Es como asearse interiormente también, decir, hay que trabajar. Es un baño espiritual, es un baño mental, es un baño que representa. Un refresh, ¿no? Totalmente. Es cambiarnos el chip y... Y en un momento vamos a tocar ese tema, no solamente de esta etapa, sino además también el verdadero problema de salud que representa para México y para el mundo en general, para los próximos dos o tres años, cómo está reflejado en la incapacidad de las personas o en la incapacidad que pueden generar las personas para trabajar y para generar también cualquier actividad, de alguna manera, inclusive hasta relacionarse con los demás. Es un tema que tocaremos ya en su momento cuando hagamos esta segunda ronda, pero mientras tanto, Dena, en la parte familiar, la parte familiar de alguna manera es un aspecto que podemos usar como cobijo para tratar tal vez de alejar nuestra situación, pero la parte familiar también puede ser un causante, un detonante de una situación de depresión, no solo en esta época, sino también en general, pero más ahora, ¿no? Claro, influencia desde lo positivo hasta lo negativo, ¿no? Ahí es donde empieza nuestro sistema de creencias. Entonces, yo describiría un poco esta parte como una lucha, ¿no? Como una lucha contra un sistema de creencias ya establecido y con el cual llegamos de repente a esta lucha constante con algo que no podemos manejar, con algo que nos cuesta mucho trabajo porque es algo que viene precisamente desde la familia, ¿no? Algo que nos ocasiona tristeza, que nos ocasiona depresión, que nos ocasiona ansiedad, ¿no? Que nos ocasiona incluso un cansancio físico porque las compras navideñas, el proceso de la cena, de todo lo que vamos a manejar, es un proceso de cansancio físico incluso. Absoluto. Sí, y como lo mencionaba Adriana, ¿no? De repente las estadísticas son un poco alarmantes. ¿Y qué tendríamos que hacer? Precisamente lo que ella menciona, manejar este tipo de ayuda como parte de nuestro sistema de salud, ¿no? Porque de repente nos vamos, nos vamos, nos vamos con estos sistemas establecidos, la manera en que nos relacionamos con los demás, nuestro piloto automático, por así decirlo, nos vamos resolviendo con ese primer grupo, con ese primer sistema, ¿no? De repente aprendemos a resolver con ansiedad, con tristeza, con enojo, ¿no? Y cuando llegamos a estas épocas donde hacemos como más bien un recuento de los daños, ¿no? No hacemos un recuento de todas esas cosas positivas, de todo lo que logramos, sino un recuento de los daños. Y entonces eso nos empieza un poco, perdón, nos empieza un poco a conflictuar, ¿no? Esta parte. Y llegamos a esta época ya de entrada desde, no sé, octubre, noviembre, ya venimos preocupándonos, ¿no? Por lo que va a pasar en esta época. Claro, parte de los síntomas son cansancio, fatiga extrema sin alguna razón, se llora sin tampoco alguna razón aparente, falta de apetito, se aleja, se duerme más, se aleja del entorno familiar o de las personas que están cerca de nosotros, se cambian los hábitos de higiene, son estos pequeños focos rojos o estos pequeños indicadores, estos síntomas que se pueden reflejar en las personas que empiezan a tener este padecimiento. En el caso de tu experiencia profesional, Mariano, ¿cuál es el tratamiento que consideras adecuado, sobre todo cuando empiezas con una persona, cuando recibes a un paciente de primera instancia para atacar si este padecimiento, esta enfermedad, o cómo es la comunicación que se genera con las personas que de alguna manera no entienden, no saben si es una depresión, si es una situación de ansiedad, si es una situación progresiva, si es un sentimiento progresivo, o solamente es de esta época del año, ¿cómo funciona este proceso cuando tratas a los pacientes? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. En realidad, si analizamos un poco cuál es la situación general, siempre estamos muy presentes en este tipo de situaciones. Vivimos en un mundo que no es fácil de digerir. Entonces, cuando llegan este tipo de temporadas, que básicamente se caracterizan por el grado de exigencia que tiene, porque efectivamente tiene que ver con duelos, tiene que ver con todo lo que queremos evitar, pero hay que identificar que en este tipo de temporadas la exigencia crece, la exigencia de estar bien y de empezar a hacer cosas que en realidad no queremos muchas veces. Entonces, lo primero que se hace a la hora de trabajar con alguien, ya sea en esta temporada o en cualquier momento, es empezar a hacer una lógica donde cada quien se haga cargo de sí. Porque puede haber ciertos puntos que parecieran obvios, pero que la gente no está acostumbrada a lidiar con ellos, como por ejemplo esto que dicen de las cenas familiares. Hay gente que honestamente las padece y que todo este sufrimiento se puede arreglar, por lo que llamarlo de algún modo, no asistiendo. Pero pídele a un latinoamericano que no asista a la cena navideña y entonces todo lo que eso implica. ¿Te refieres a un latinoamericano por los festivos que somos? Y por los festivos y por la carga que tenemos. La carga que tenemos con la fecha. Es una fecha, por ejemplo, se oye mucho, es la época para perdonar. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosas sí podemos perdonar? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Y eso qué nos implica? A lo mejor yo puedo perdonar a alguien, pero eso no quiere decir que yo quiera convivir con ellos. Súmale cuestiones como los festejos empresariales. Gente con la que realmente tengo que convivir a fuerza, porque es mi trabajo, no es una cosa que yo esté decidiendo. Entonces, en esencia, por supuesto que hay señales muy específicas de cuándo estás hablando de una depresión mayor. Que básicamente, como para ponerlo en términos muy mundanos, es cuando tu sensación de tristeza te altera el ritmo de vida, cuando te impide hacer ciertas cosas, ahí ya hay un problema. Cuando realmente es una insatisfacción que se puede mostrar, como enojo, como irritabilidad, seguramente está pasando algo y el chiste es aprender a hacerte cargo de ello, porque además encima tenemos una muy mala educación en torno a ello. Incluso se conoce esto como emociones negativas, y de negativas no tienen nada. Es normal que nos sintamos así. Por ejemplo, si yo perdí a mi papá por estas fechas y me pongo melancólico, nostálgico, eso tiene sentido. Si eso me impide salir de la casa y entonces no quiero convivir con nadie porque me siento mal, bueno, ahí hay un problema. Pero ahí el chiste, nuevamente en esta lógica de hacerse cargo de sí, es decir, ok, me siento mal, me voy a dar unos minutos o un rato para recordar a mi papá, para conectar con esa emoción, para sentirme triste y hacerle incluso, no sé, un homenaje, lo que sea, y después ya me puedo integrar como yo lo vaya decidiendo. Pero el punto es, en una cuestión terapéutica, básicamente es hacerse cargo de sí, en esencia. Claro, y tomando en cuenta lo que dices, Adrián, lo que comentabas hace un momento, de que para el próximo año y en los próximos dos o tres años la depresión va a ser la primera causa de discapacidad en México. Ya es la primera causa. Ya es la primera causa. Y a nivel mundial se va a detonar también de una manera importante. Ahora, tomando en cuenta esto, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Dado que para enfrentar una guerra o para enfrentar un problema se necesitan ciertas herramientas, un grupo de gente que atienda una situación así, ¿no? Lo ves así como un poco extraño, lo ves como en qué me está metiendo, porque ustedes son de alguna manera especialistas y de alguna manera también los que tendrían que anteponerse ante estos problemas o esta problemática de salud. ¿Alcanza la cantidad de especialistas que tenemos en nuestro país o en el mundo para enfrentar una crisis de salud como la que ya tenemos y la que se avecina? Sobre todo tomando en cuenta que esto es una discapacidad laboral, afectiva en diferentes... Hay un indicador que es alarmante. La Organización Mundial de la Salud tiene un estimado de cuánto es lo que debe de derivar un sistema nacional para la atención de la salud y habla que para los problemas neuropsiquiátricos entre los cuales está contenida la depresión debería de destinarse aproximadamente un 20% del capital que se destina en total a la salud. La cifra que se destina para nuestro país, para el sector de salud en el área de salud mental junto con los trastornos neurológicos, es 10 veces menos de lo que estima la OMS. Esto lo que nos dice es, no hay el recurso económico, los institutos de salud, hablemos de ISTE, hablemos de IMSS, hablemos de sector salud, inclusive a nivel particular, hay mucha carencia de. Hay indicadores que nos hablan por determinada cantidad de personas, debe de haber especialistas en diferentes áreas. y en el área de salud mental, terapeutas, psiquiatras, todos los especialistas que están involucrados en esta área, están muy por debajo. Entonces, esto nos está hablando de por qué existen barreras. Cuando nosotros pensamos, ¿por qué ha llegado la depresión al lugar en el que está? En nuestro país, ya desde hace cerca de una década, está en segundo lugar de discapacidad en la mujer. En el varón, está en otra categoría, pero probablemente, porque si la sumamos con la cirrosis hepática, con el trastorno por alcoholismo, está en una posición también muy, muy elevada. Entonces, aquí tenemos que clarificar. Programas como estos, yo creo que son fundamentales para poder comprender. La salud mental es un aspecto de todos los días. Hablar de la salud mental no es hablar de estigma. La salud mental, como ya se hablaba, las emociones son emociones, no son buenas, no son malas. Cuando ya una emoción está en una intensidad que afecta la funcionalidad, que disminuye la adaptación, pensemos en una persona que trabaja, pensemos en una persona que estudia, pensemos en una persona que está en el hogar. O, por otro lado, que no estudie, no trabaja. O que no estudia la pérdida de la funcionalidad. Es decir, estos indicadores nos dicen, tenemos estados emocionales que ya representan patologías, y es alarmante que en nuestro país tarde hasta 14 años en promedio la población para llegar a un tratamiento específico. Entonces, hablemos, ¿cuáles serían los indicadores para poder acudir? La presencia de un síntoma recurrente. Por ejemplo, la depresión estacional no es únicamente una tristeza que se presenta en fin de año. Inclusive suele presentarse desde otoño, desde invierno, pero no es la excepción. No es el recuerdo único de un duelo. Se observa un patrón y la persona va a empezar a presentar una periodicidad. Y aquí es muy importante que recurramos psicología clínica, tanatología, psiquiatría, donde nos van a hacer una evaluación y dependiendo de esta evaluación, nos van a decir cuáles son los elementos. También es muy importante recalcar, antes había una tendencia como a excluir. En los servicios de atención mental, inclusive uno estaba en un programa y entraba escuchando al psiquiatra, al terapeuta, y uno decía, ¡ay caray! Van a salir roces, va a haber... Y al día de hoy, el modelo de atención es un modelo integrativo. Las disciplinas que participamos en el área de salud mental complementamos, coayuvamos para poder tener un tratamiento. A todos lados, a los que acude para actualizar sobre los tratamientos en el área de salud mental, hay un concepto fundamental que es la integración de disciplinas y la integración evidentemente de especialistas. A ver, ese es un tema importante y me gustaría escuchar el punto de vista de todos ustedes porque tienen especialidades distintas más allá de atacar el mismo problema. Porque cuando hablamos de un diagnóstico equivocado, de un mal diagnóstico, de una interpretación distinta de lo que puede ser una depresión y todos los factores que involucra, y sobre todo la integración de especialidades, ¿qué opinan de la psiquiatría combinada con la psicología, con otra terapia, etcétera? Sobre todo porque la medicina de alguna manera ahora ya ha avanzado a pasos agigantados y están ahí con una herramienta para tratar de ayudar, sí, con ciertos padecimientos. ¿Qué opinan sobre esto? Y además, ¿cómo se debe de relacionar cada una de las especialidades? Esta propuesta... Empiezo contigo y voy después. ...representa el pan de cada día. Esto yo creo que es un aspecto muy importante de quitar estigmas. No hay una competencia, no es una exclusión, dependiendo del nivel de síntomas, dependiendo de la funcionalidad y recordemos que el ser humano es un ser complejísimo, tiene una ideología, tiene una espiritualidad, tiene una identidad social, tiene una participación. Entonces, los tratamientos excluyentes probablemente representan más un sesgo de quien los habla, porque en la actualidad de lo que se trata es integración, colaboración. Adriana. Bueno, yo particularmente, mi ramo no... O sea, yo nosotros no... No, pero tu punto de vista de alguna manera sobre la generalidad del tema. Sí, yo creo que es muy importante el diagnóstico y a quién te acercas en el momento para consultar el síntoma que tengas, como él decía. Y muchas veces hoy todo se quiere solucionar con el antidepresivo. Pienso que... O sea, cada caso se debe evaluar definitivamente. No todos los casos son sujetos a medicarse, no todos los casos requieren una terapia prolongada. Pero precisamente por eso, ¿cuántos diagnósticos equivocados hay y se diagnostica, no sé, un antidepresivo, un ansiolítico, una pastilla y realmente lo que haces es perjudicar más que ayudar a una persona en una situación así? Sí, ya ha sucedido, por supuesto. Y ahorita que mencionabas, me preguntabas, hablabas sobre el tema de la depresión, me vino, me necesitábamos capacitados para manejarlo, ¿no? Fue la pregunta anterior a esto que hiciste. Y me dijiste, me hiciste cara de, yo pienso que no. Y te puedo decir, también como mamá, las escuelas tampoco están capacitadas ahorita para lidiar con la depresión infantil. Es un tema durísimo y se ve y se aborda también así, igualito, regresando de Navidad y lo podemos ver en todos niveles socioeconómicos, en todas clases culturales, cómo regresan los niños inflados de emociones y de la nube y de, o sea, un exceso de adrenalina porque la Navidad va acompañada de muchísimas cosas, ¿no? Y de efectos como especiales para muchos, ¿no? Y en realidad, regresar como aterrizar a, otra vez, la vida real, a muchos niños les cuesta y eso después se traduce también en depresión. Hay un consumismo muy fuerte que genera también muchas expectativas en los niños, en las escuelas, está empezando a haber problemas serios de depresión infantil y no se está pudiendo abordar el tema con capacidad. Y no solo en las escuelas primarias, secundarias, sino también en los niveles superiores. De hecho, esta semana tuvimos una mesa en donde hablamos justamente de la exigencia de estas instituciones educativas que le exigen a sus alumnos cierto nivel académico, ciertas horas, etcétera, y además después de eso tratarse de colocar en un empleo en donde van a recibir en su mayoría y de manera general de 8 a 12 mil pesos más o menos y esto les va provocando muchísimo estrés el caso de esta chica Fernanda de una escuela, de una universidad, como muchos que se han presentado en donde se quitan la vida precisamente por esta presión y esta exigencia académica y que también representa esta exigencia familiar, social, etcétera, y también lo que les espera, lo que ellos piensan a futuro, lo que les espera cuando terminen una carrera si no la terminan con cierto nivel para tratar de buscar un puesto laboral que de alguna manera tampoco les va a retribuir todo el tiempo que han estado invirtiendo hasta esa situación, entonces desde todos los niveles, desde primaria hasta universidad, se están viendo estos factores y no hay un sistema de alguna manera, Adriana, relacionado con esto o diseñado de manera moderna o de manera eficiente. Pero esto es a nivel mundial, ¿eh? Sí, claro. No es nomás un tema en México. No, lo entiendo, pero si nos concretamos lo que nos atañe en nuestro país o sea, si tropicalizamos algo que sí está sucediendo en todo el mundo a nuestro país porque puede suceder en Tailandia, en Finlandia, pero nosotros vivimos aquí, ¿no? De alguna manera lo que quiero decir es que dentro del paquete económico en donde sí se fijan ciertas posturas y se contemplan cierta cantidad de dinero para situaciones en particular, yo veo que en la parte de salud no se está contemplando con esta madurez o con esta importancia lo que está considerado ya como el principal problema de discapacidad en México y que además puede ir creciendo. Entonces, ¿cómo se puede atacar una situación así dado que el gobierno federal tampoco está aportando las herramientas necesarias para eso? Sí, claro. Bueno, una cosa es el sistema, ¿no? Prácticamente que está muy deficiente en los servicios y en todos los servicios de salud pública sobre todo, ¿no? Y otra también es la cultura que nosotros tenemos como mexicanos, ¿no? Esta parte de no acudir hasta que ya viene una etapa donde ya estamos totalmente conflictuados, donde ya dejamos de ser funcionales para el trabajo, para la familia, etcétera, ¿no? Con respecto a lo que mencionabas de cómo hay el apoyo, digo, depende mucho del paciente que llegue, ¿no? De cómo observes al paciente. A veces es... Cuando me llega un paciente, por ejemplo, a mí que yo trabajo mucho en el área relacional, ¿no? La manera en que cómo se relacionan desde la familia, cómo se relacionan en la escuela, cómo se relacionan con su pareja, etcétera, ¿no? Tratamos de manejar esa parte, ¿no? Pero a veces llegan, sobre todo niños, ¿no? Niños diagnosticados con TDAH que vienen súper medicados y que al final de cuentas yo no tendría ninguna autoridad para quitarles el medicamento ni sugerir que quiten el medicamento. Tengo que realizar... ¿Pero quién si la tuvo entonces antes previamente para hacer un diagnóstico que también no es el aceptado? Es que depende... Depende mucho, mira, por ejemplo, a veces cuando hay esta situación con los niños en la escuela, de repente los papás a veces no tenemos toda la información, ¿no? Puede ser que primero lo lleves con el psicólogo, puede ser que primero lo lleves con el psiquiatra o con el neurólogo, ¿no? Dependiendo de a dónde vayas primero es como inicia el tratamiento. Pero cuando llegan conmigo, por ejemplo, si ya vienen medicados, yo no puedo sugerir que quiten el medicamento, yo tengo que tratar de alguna forma coordinándome con los diferentes especialistas. A veces es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Que hay que coordinar la parte del neurólogo, la parte del psiquiatra y nosotros somos una terapia de apoyo al final de cuentas. Cuando a mí llega un niño que todavía no está medicado y que trae un proceso ya de solicitud de la escuela, ahí yo me aboco a lo que yo trabajo, ¿no? A la manera en que nos relacionamos, sobre todo en la parte de la familia, creo que podemos obtener muchísimos beneficios si trabajamos en conjunto, ¿no? Desde ese primer grupo de apoyo que es súper importante para el niño, desde empezarle a crear este sistema de creencias, ¿no? Que a veces se dispara a otras cosas donde empezamos a crear estereotipos y empezamos a sugerir realmente con respecto a esa parte de cómo nos relacionamos con los demás, ciertas ciertas creencias de cómo debe de ser esa relación, cómo debe de ser la otra persona, cómo debe ser papá, cómo debe ser mamá, cómo debe ser la escuela, ¿no? Entonces, ahí es donde trabajamos nosotros, pero cuando ya vienen con esta parte de medicación, a nosotros nos toca coordinar, o sea, coordinarnos con eso. Antes de ir al corte, tu punto de vista. Yo nada más rápido en esto diría que por supuesto que tiene que haber una interdisciplinaridad, pero yo creo que si se ha, por una cuestión cultural, se ha banalizado mucho el uso de los fármacos. ¿Por qué lo digo? Porque a mí, y creo que a todos les habrá tocado, casos de gente que viene con antidepresivos no recetados por un psiquiatra, sino por el médico general que como tiene la licencia puede recetarlos y entonces se le hace fácil y hay mucho bombardeo de esto, sobre todo porque a nivel cultural está la exigencia de que tenemos que estar bien. Me siento triste, tengo que hacer lo posible para salir de este estado ya y entonces se recurre con mucha facilidad a este tipo de cosas. Yo lo que diría es que... Es muy responsable primero hacerlo con alguien que no tiene esta... Pero no hay una cultura en relación. Correcto. El problema es que como hay esta confusión de que es que es médico y entonces se puede medicar y entonces pues debe de saber. Es una cuestión muy complicada. Pero ¿qué hacer fin con que no hay una cultura? ¿No hay una información? ¿No se informa de alguna manera en diferentes medios o cómo se canaliza? Porque alguien que necesita ayuda va con su médico de cabecera seguramente para tratar de... Actualmente la prueba de que no hay una cultura de cómo hacerse cargo de eso es que la inmensa mayoría de personas que asisten a una terapia o psiquiatra o lo que sea ya llegan en crisis. Sí. Esto que decían es que hay que hacer una evaluación y hay que... Todo el mundo tiene cosas que trabajar. Eso se los puedo casi firmar. Obviamente hay cosas más relevantes que otras pero todo el mundo que se acercara a estos espacios que finalmente tiene que ver con una reflexión con un conocimiento personal con un trabajo de cómo me relaciono todo el mundo sacaría algo bueno de eso. El problema es que tan no hay una cultura y tan no hay una información real que cuando va la gente a terapia de pareja cuando ya se fueron infieles ya se aventaron los platos ya llegan en crisis. Entonces no hay esta digamos esta prevención y este conocimiento que te ayude a ubicar a dónde acudir y qué si aceptar y qué no. Correcto. Vamos a hacer si les parece una pausa y en un momento continuamos para seguir platicando y analizando este tema de la depresión navideña pero no solamente en esta temporada estacional sino en diferentes épocas del año y que además son un problema de salud que se presenta de manera continua en nuestro país y también a nivel global. Hacemos la pausa entonces y continuamos en el Heraldo Televisión. Chau. Gracias. 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 ¿Cómo podemos generar entonces la educación? que afectan el rendimiento académico, que disminuyen toda esta adaptación? la educación, ahí ya tendríamos que empezar a reflexionar qué es lo que está pasando. Ahora, como parte de la educación, este espacio es fundamental para poder explicar lo que es y no de los diferentes elementos en el área de la salud mental. Platicábamos en el corte, precisamente, del tema del diagnóstico y los errores del diagnóstico en salud mental, del medicamento y el sobreuso de algunos medicamentos que se llega a hacer. Y en este punto, para hacer el comentario como más breve, voy a mencionar algunos datos. Uno, el diagnóstico en el niño y en el adolescente es un diagnóstico que debe de ser multimodal. Pensemos en un ejemplo, un niño que está en el kinder, un niño o un adolescente. En una primera entrevista no se puede emitir un diagnóstico. Requiero entrevistar a la familia, requiero entrevistar al adolescente, requiero tener información de su entorno y de esa manera hay instrumentos clínicos que me ayudan a ver el reflejo del pequeño en su escuela. Es que es muy complejo todo ese proceso, inclusive tendría que haber, no sé, pienso esto como una pequeña visita a su escuela para ver el entorno también de desarrollo y de relación con sus compañeros. Hay estrategias... Un bullying o un tipo de ambiente no propicio le puede causar también ciertas alteraciones al ánimo y también depresión, ¿no? Por supuesto. Hay estrategias que nos ayudan y es el vínculo entre el terapeuta, el médico, el paciente y su núcleo es vital. Claro. No se puede comprender un diagnóstico en un niño y en un adolescente sin yo conocer cómo está funcionando en su entorno. Ahí está. Sin conocer cómo está funcionando y esto me lleva al segundo punto. Generalmente los cuadros, un primer cuadro en niño, en adolescente, inclusive en adulto que tiene síntomas leves, el tratamiento prioritario, la piedra angular en la salud mental es la terapia. El medicamento, y esto no quiere decir que el medicamento sea malo, el medicamento puede ser una alternativa buena para quien lo requiera. Un refuerzo de alguna manera, ¿no? Es un apoyo, claro. La intervención terapéutica en algunos casos hace que el niño o que la persona no requiera medicamento. Claro. Inclusive el modelo médico ha cambiado mucho y yo creo que este espacio es muy importante para poder explicar. El modelo médico ahora es de orientar, de explicar. En la práctica personal me toca explicar. Tenemos esta alternativa la intervención social, la intervención familiar, la parte terapéutica, el medicamento y generalmente, y esto es muy importante porque el tema del medicamento en el menor de edad tiene una parte cultural que puede despertar miedos, temores, enojo. Y entonces lo que se hace es una primera evaluación y posteriormente podemos tener una segunda para poder evaluar el alcance. Los síntomas que persisten, aquí lo trabajamos con la familia, se pueden beneficiar de un tratamiento en conjunto, un tratamiento integral. Pero esto para decir, ¿el medicamento es útil? Sí. ¿Es la panacea? No. Correcto. Adriana. Y otra que también muchas veces, bueno, es alarmante el número de niños medicados desde muy pequeños, pero otra es que realmente los que tienen que ver, asistir a terapia y ahondar en qué está detonando la conducta del niño, muchas veces son los padres. Nuevamente al tema cultural de que ni siquiera los padres tienen el sistema de trabajo terapéutico o como bien decía Mariano, un sistema de mejora personal, ya no es que tengas que tener el psicólogo de cabecera o el psiquiatra, ¿no? No, sino que comprendas que todos tenemos puntos ciegos, que es imposible que estemos haciendo las cosas permanentemente bien en todo. Claro. O sea, es una trampa del ego. Sí, sí, sí. Es una utopía, ¿no? En ninguno de los personajes de nuestra vida. Por supuesto. No, ni como profesionistas, ni como, en todo, como seres humanos. No es una labor titánica, es una labor imposible. Ni como maestros, ni como, aunque seas el director de la escuela, me parece que entre más alta tengas la posición, más humano debe ser el trabajo y más responsabilidad tienes sobre la parte social, humana y cómo se construyen estos individuos, ¿no? Estos niños chiquitos. A veces veo que las áreas de psicología de las escuelas están atendidas por, con todo respeto, por gente súper joven, recién graduada, este, que no son madres, padres o que no han tenido ya una experiencia de varios años con trabajo pedagógico con niños y es sorprendente y están en manos, ¿no? Las, las partes de consultas psicológicas que tienen los adolescentes o los niños, pues van y se lo hacen a, 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 a otro adolescente que está igual o peor, ya no sé qué decirte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, pues ahí están todas las deficiencias, ¿no? En la cadenita y, y no olvidar que, que el primer núcleo, o sea, de donde se forman, es, es el hogar, o sea, es el hogar. Cuando un niño está presentando síntomas de lo que sea, hay que revisar el entorno familiar. Exactamente, por eso quería subrayar ese punto como el origen de dónde se empieza o dónde se tiene que empezar a tratar, sobre todo a un chico cuando no tiene, de alguna manera, el conocimiento, va empezando a generar su carácter, empezando a forjarlo y no tiene las herramientas. Y ojo, esto no es para buscar culpables, esto se hace para poder hacer el trabajo. Para encontrar soluciones. Correcto, para poder hacer el trabajo desde la solución y desde la sanación de lo que haya que observar. Completamente, nadie es culpable. Todos le huimos a, no, es que no, o sea. ¿Por qué crees que se le huye? ¿Por la, por la responsabilidad que implica? Porque la depresión, la depresión siempre es incómoda, es un tema incómodo para la familia. Y para la sociedad, es lo que platicamos. Si es el niño deprimido, es un tema, porque entonces algo estoy haciendo mal, ¿no? Si mi hijo está deprimido. En vez de, pues, probablemente sí y qué, todos eventualmente, repito, en alguna cosa lo haremos mal. Claro. O sea, tener esta capacidad de auto-observación, ¿no? De auto-observación y de humildad. Por otro lado, es incómodo el tema de la depresión porque, pues, implica hacerse cargo. O sea, entonces en el momento que se reconoce que el familiar o el paciente está deprimido, pues los que están a su alrededor tendrán que hacerse cargo de alguna forma. O sea, sobre todo si es un menor de edad, implica definitivamente que tú eres responsable del trabajo, de la sanación de ese niño. Me parece muy importante lo que dice Adriana, la observación, la responsabilidad que implica tener esa atención, pero sobre todo también la disciplina para tener esa tenecidad de seguirlo atacando y de seguirlo tratando todo el tiempo porque no es como una gripa. Te tomas esto, ya te curaste perfecto. Es algo que se tiene que hacer durante los procesos de niñez, adolescencia, edad adulta, etcétera, continuamente cuando se empieza a detectar este padecimiento. Sí, yo digo, un niño triste, ojo nomás, es responsabilidad de todos como sociedad. Totalmente. O sea, porque un niño triste es un adulto mañana deprimido. Y un niño triste es mañana amigo de tu hijo. Y es, de verdad, los estados emocionales también se contagian. Completamente. Así como la buena vibra y la buena onda. Completamente. Entonces, pues, estar todos atentos siempre que un niño, sea tuyo o sea ajeno, no lo ves bien, pues, no, hablarlo, acercarlo, acercarte, platicar con él, todos tenemos que estar atentos. Los niños son de todos. Sí, subrayo eso de manera tajante porque nosotros tenemos una responsabilidad como medios de comunicación, como adultos, tutores, profesores, etcétera, de generar o de tener este mayor acercamiento para generar, pues, una mejor calidad de vida en las generaciones que están detrás de nosotros. Adriana. Claro, y coincido mucho con lo que ella dice, este, recalco mucho también esta parte del entorno familiar, ¿no? Que es la base para empezar a crear niños mejor preparados o incluso en esta parte de las emociones, poder regular las emociones desde el entorno familiar. Pero a veces incluso esta parte de que ahora ya trabajan los dos papás, que ya hay menos tiempo para dedicarle a los niños y el estrés laboral, el estrés de la casa, el estrés de la economía incluso también, ¿no?, puede contribuir a que no nos volvamos observadores de estos niños, ¿no? Y de repente nosotros dejamos como papás de observar y nos perdemos esos síntomas de los que ella hablaba, ¿no?, que a lo mejor pueden ser indicadores de que algo más está pasando y dejamos pasar esto, ¿no? Y de repente también en las escuelas, como ella lo menciona, a veces no se maneja de manera adecuada el apoyo a los niños, ¿no?, el apoyo a los adolescentes también. De repente llegan adolescentes a la consulta y los papás los traen y quieren que el adolescente entre solo y a veces no quieren entrar como en esta parte de tomar la responsabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas, como ella lo menciona igual, si hay alguna situación con un niño o hay alguna situación con algún adolescente de tristeza, de depresión, de frustración, tiene que ver también con que hay algo más atrás, ¿no?, con que hay algo más atrás en la forma en que nos manejamos los papás, ¿sabes? Así es. Y a veces no queremos tomar esa responsabilidad, pues, precisamente por todo este estrés que hay, ¿no? Totalmente. Y además hablamos también de los factores que son importantes y que también son una parte en donde falta, culturalmente en nuestro país, es el ejercicio, la falta de hacer ejercicio de espacios y que también es un mecanismo para poder salir de ciertas tristezas. Está comprobado científicamente que el ejercicio ayuda también para eso. Se registran niveles más bajos de serotonina en las personas que hacen ejercicio. Está comprobado científicamente. Al contrario. Incrementa. Incrementa, perdón. Incrementa. Duermes mejor. Claro, o sea, se incrementa el nivel de serotonina cuando se hace ejercicio. Mejora la biología de las emociones. Este punto es importantísimo porque hablar de salud mental es hablar de estilos, de hábitos, hablar de afecto, hablar de vínculos, hablar de integración. Es algo tan complejo como la propia constitución del ser humano. Claro. Y el ejercicio, otro tema que tiene que ver el tiempo libre usado de una forma adecuada. Y uno podría decir, ay, qué complejo puede ser el tiempo libre. El tiempo libre cuando no se maneja de una forma adecuada es un factor de riesgo. Por ejemplo, el ocio, cuando es lo que predomina dentro del tiempo libre, incrementan síntomas depresivos y ansiosos. Cuando del tiempo libre incrementa las actividades de tipo recreativo, lúdico, videojuegos, internet, incrementan los elementos compulsivos y aquí entran las adicciones a las nuevas tecnologías. Bueno, de los socios que estamos rodeados. Exactamente. Y el otro tema que tiene que ver dentro de este concepto, por citar un ejemplo, y así podríamos hablar cantidad, el tiempo libre que tiene como una finalidad instructiva, las múltiples clases, los múltiples talleres, son instructivos, sí, pero la persona que se agota en ellos puede terminar en un estado de colapso. A ver, esto es importante, Mariano, porque de alguna manera ustedes consideran que entonces esta tendencia gigantesca que se ha incrementado en los últimos años, en el último par de años de los videojuegos y de todo esto, incrementa también, puede incrementar los niveles de depresión y sobre todo de ser propensos a una situación así, Mariano. Yo creo que puede ser que sí, puede ser que no, depende de lo que me parece que es el problema fundamental, que es el sinsentido de las cosas que hacemos. Efectivamente esta parte de lo del tiempo libre es importante, pero en realidad no se trata de que estemos ocupados todo el tiempo, incluyendo videojuegos, incluyendo redes sociales. Aquí más bien es por qué hacemos las cosas. Y que un poco volviendo a esta parte de lo que preguntaban, de bueno, pues qué es lo que motiva esta falta de cultura y todo eso, es la falta de costumbre de cuestionarnos. Y en esencia ahí también pueden entrar este tipo de temas, ¿no? No es que tenga nada de malo que los chicos de repente pasen mucho tiempo. A mí me ha tocado trabajar con adolescentes jugando videojuegos. Que por como lo tienen acomodado los juegos en línea, sus amistades y sus relaciones están ahí. Es bien distinto. Pero están ahí digitalmente, están digamos que virtualmente, no es como salir a andar en bicicleta como lo hacíamos todos cuando éramos niños. Pero tampoco es una cosa que ya puedas hacer tan fácilmente, ¿no? O sea, aquí también... ¿Me refieres por la situación de seguridad? La situación de seguridad, incluso de edad, ¿no? Si mis dos papás trabajan y yo tengo nueve años, pues no es que yo pueda salir y agarro y... Sí, pero si estoy con mis amigos, claro. Aquí el punto, perdón, aquí el punto es nada más ubicar cuál es el sentido de las cosas que hacemos. No es que nada más me metan al fútbol. Es averiguar si los niños, o si yo mismo, quiero ir al fútbol. ¿Qué hago con ese tiempo libre? Porque en realidad aquí estamos hablando de que somos una sociedad profundamente insatisfecha. Entonces, en el momento en el que nos empezamos a cuestionar, ahí es donde está la clave. Porque empiezo a ver, realmente paso X cantidad de horas haciendo esto que no me interesa tanto, o veo a personas que no me aportan nada. Ahí el punto es aprendernos a cuestionar para ubicar cuál es nuestro camino de deseo. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer cosas? ¿Qué es lo que de alguna manera nos nutre, por llamarlo de algún modo? Porque también si nos quedamos solamente en esta parte de todo este armado que tenemos que hacer para ya atender una situación, pues estamos planteando una circunstancia que es sumamente complicada. Aquí, en tanto logramos, logremos empezar a generar todo un sistema donde la gente se pregunte a sí misma, donde en lugar de simplemente darle un consejo a los niños, preguntarle, bueno, ¿qué tienes? No se trata nada más de que dejes de estar triste. ¿Por qué estás triste? Y para eso tiene que haber toda una serie de cosas que va hasta con detalles como la lectura, por ejemplo. Yo lo veo mucho en pacientes que si uno no está acostumbrado a leer, por ejemplo, tiene menos palabras para definir qué es lo que siente. Completamente. Así de fácil. Entonces, todas esas cosas que damos por hecho y que no les hacemos caso es parte del problema. Sí, claro que el gobierno tendría que tener todo un sistema para atender la salud emocional de la gente, pero también esto se puede manejar en microcosmos donde hay que cuestionarse por qué vivimos en este sinsentido. Ese sería fundamental. Bueno, y ahí entra esta parte de los vínculos, ¿no? O sea, estos espacios que como papás, independientemente de que trabajemos todo el día, a lo mejor llegas en la tarde cansado, estresado, pero los tiempos de calidad que le das a los niños, porque para esto que tú mencionas hay que enseñarles, nosotros somos los guías, ¿no? Entonces, hay que enseñarles por medio de un buen vínculo con mis hijos, ¿no? Esos tiempos de calidad, la manera en que yo les expreso mi amor, ¿no? Ese vínculo es muy importante. Y que incluso, nada más rapidísimo, incluso cuestionarse el ser papás. Claro. O sea, esta lógica de que, pues es que tienes que tener hijos, y es que la parejita, y es que... No, bueno, pero por favor. Eso es lo que marca la sociedad. Tienes tantos años, ya tienes que terminar la carrera. Tienes tantos años, ya tienes que tener un empleo. Después, ya tienes que tener hijos, una familia. No eres así, estás fuera de los parámetros de lo que la sociedad está estableciendo, y eso también presiona a un adolescente, a un chico, híjole, yo estoy un poco retrasado. No solamente lo señala y lo cuestiona, sino también lo aparta de los conceptos o de los grupos, de quienes sí, de alguna manera lo hacen, pero tal vez con estas deficiencias de, si estoy haciendo lo que me hace feliz o no, porque tal vez cuando están ahí, no son felices, ¿no? Bueno, rápido, con 30 segundos voy contigo, Manuel, y después contigo. Por supuesto. Uno, la esencia de la salud mental es el pensar, el pensamiento. Importante abordarlo. Dos, lo que para otras generaciones, para las generaciones actuales, lo virtual para ellos es su realidad. Per se no es malo. La compulsión, lo excesivo de, es lo que lo puede condicionar como un factor de riesgo. No es bueno, no es malo, dependiendo del balance. Claro. Adriana. Yo, me encantó lo que dijo Mariano, y quiero construir sobre eso. Encontrar el motivo de por qué hacemos las cosas, darle sentido a las cosas. Decías, si es dañino que un niño pase demasiado tiempo jugando o no. Decía, pues ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Me encanta, porque eso es exactamente el trabajo con la sombra. Buscamos siempre el equilibrio y la integración entre los dos polos, digamos, entre estas polaridades, ¿no? En las que vivimos. ¿Qué es lo que detona nuestras conductas? Yo pienso que si vivimos pensando, sobre todo en esta época, desde la expectativa de cumplir, olvídate, vas a tener una Navidad del terror. Claro. Pero si lo que te va a dar sentido a esta Navidad es el placer de compartir. Y desde el placer de compartir eso es, hoy no voy a esta reunión, pues es no, ¿no? Y estar y practicar la gratitud, 100%. Completamente. Cuestionarnos, identificar, tratar, también generar conciencia, cultura, y sobre todo desde lo familiar. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano, Susana, Adriana. Adriana, muchísimas gracias, Manuel. Ese corte de Susana, Adriana, muchísimas gracias a ustedes. Y sobre todo también gracias a ustedes por habernos y escucharnos. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!